¡Suscríbete al canal! Tengo una migra de luna, la verdad. Vale. Vale, nos vamos a meter aquí. Y vamos a buscar un par de materiales que necesitamos de esto. Vale. Vale. Bueno chicos, espero... Creo que os ha gustado bastante. No es que os haya gustado bastante, sino que he encontrado varios de vosotros que ya he agregado aquí. Estamos aquí ahora mismo, que sería el chat de Heavy Roots. Vale. Vamos a buscar unas raids que estén sin hacer, porque aquí la gente da por hacerlas. No hayáis visto un pequeño corte porque he tenido un problemito ahí. Espero que nos haya molestado mucho y vamos a continuar. Vamos a hacer una de las raids. Vamos a intentar cambiar un poquito de bioma. Vamos a hacer una de las grandes de la New City, porque me gusta bastante. ¡Ah por dios! A ver si está sin hacer, ¿lo veis? Veis este... ...hacen todos los chefes y a lo mejor al final se van... ...Y no molan nada. Bueno chicos, el sorteo lo haré a lo largo del este Vamos a sortear Esto Un Martel Mew Un Mew de estos chetos Están muy graciosos No es la mejor montura del juego Pero bueno, para empezar está bien Creo yo, ¿no? Si vamos a hacernos esta Super Shadow, a ver si llego más Territ 30 Ya me puedo hacer ya una cosita para los dragones Si más Territ 29 No me queda poquito Imagino que si me aprendiese La skin que, bueno, la montura Que voy a sortear, seguramente se me haría el 30 Pero prefiero sortearla Vamos a saltar un poco rápido Seguirá matando uno por uno ¿Veis el Quint 041? El que está ahí que pone A inserir en Rasterraktor for 400 Esto ya hace como 10 minutos Estaba vendiéndolo por 3.000 Y cuando le dásemos Nos hemos puesto a flamearle En plan de ver ¿Qué hace? Es que intenta estimar no sé qué El tío, de hecho, voy a lo mejor el precio Pero bueno Hay gente No va en el juego Que por 1 o 2k de Klimt la compra Y no es que valga 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 Bueno, se ha soltado Una porquería Una porquería Una porquería buena ¿Sabes? Porque es un diseño nuevo Salve el que hay un rail canon Creo que es de los nuevos diseños que han puesto Mira, chicos, esta es la clase del taco Es la que más me mola Y me voy a poner esta un minuto Aunque me partan los clientes Voy a intentar hacer una parte con esta Porque estoy a punto de subirlo ya al nivel 10 Y pues tengo todo este equipamiento para meterle No, no tengo este perro, a ver, no se le hago Uff, bueno, vamos a hacer la vieja punta de Esto Esto que es, esto no es un narco No, si que el juego la verdad es que está bastante gracioso A mí me encanta la verdad de su juego He visto que los han bastantes horas y yo he bastantes enganchado Pero porque mola, mola, es un juego bastante divertido Y el hecho de que sea como un World of Warcraft Uff, que gata La gente tengo vida hasta ahora Esto creo que ya lo tengo, pero lo voy a coger de todas maneras No, 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 yo no lo cuento Aguantaremos aquí Vamos a ir a la capacidad Vamos a, vale En grosso ponemos velocidad de ataque En el ataque yo tenéis que más que es como la mente de la guía No necesitará elijaos la misma y con la guía completa Así que intentaré usarle un forro de velocidad de ataque y cosas así Que no es normal Tenerlo, detenemos No tengo nada de equipamiento Tengo más vida, más fuente, porquería Este día Este día, este, bueno Me lo he explicado un poquito Debo jugar a los personajes que se los estoy probando Este sería el Shadow Hunter Que sería el cazador El ataque primario que sería el izquierdo Pues esto, mantiene que el fútbol también funciona Y luego con ataque y derecho tenemos un ataque cargado No sé, más duro de más daño Y luego tenemos la habilidad número uno Que es esto Que es jugar un desplazado Y luego tenemos la habilidad número dos La que es un descarga Que se da muchísimo Cuando tenemos una energía pues No puedo tirar, vamos a tirar una bola ahí Tenemos un poco de energía Esta clase, la verdad, yo le recomiendo poner la regeneración de energía ¿Vale? Porque sufre, sufre Si lo tienes energía La verdad es que sufre Y damos esto Para subir el level Rápidamente Voy a hacer el final Me voy a cambiar al tamborito Rápidamente Y bueno, empezamos desde... Bueno, no más que no vamos a empezar desde el principio Porque me podía morir Todo vamos a arreglarlo rápido A ver Vamos a cerrar rápidamente Porque quería enseñaros esta... Raid y Wustle Me han matado ahí por... Por ir con el personaje de mierda Lo que pasa es que es Al final de la Raid Con el que toca al jefe Pues eh... Aguantable ya está Vale, vamos a ir para arriba Vale, vamos Eh, un Gale Falta una porquería No me voy a poner aquí también Ahora mismo Pero en condiciones normales Y iría corriendo a la boca Porque seguramente No... No tengo a Ballostip Bastantes modelos No estamos en la zona de antes Veréis Este que es el nivel real Que es con el... Hasta el centro Y mucho más activo Esto es... Lo vamos a abrir Bueno... Hunter Vamos a sacar un... Cofle Panda Y esto vamos a coger Y esto Vamos a coger Y vamos a sacar la agencia Solo con este Es como una especie Como de... Como si fuera un punto externo Vale, ahí está el jefe Uff... Empezamos a sufrir No, no, no No, no, no Vamos a hacer J Vamos a coger este Veis que... Este sería el... Es que es una especie Como de brujo En cuanto tenga un poco de energía No... Si me lo vamos a preguntar Vale Este es un brujo Como veis aquí Me llevo equipado ahí Como una máscara de gas Que con click derecho Tiramos unos fantasmas Como una vez Como nuestros siervos Básicamente Lo que realmente hace daño Con click izquierdo Entonces hacemos así Lo tenemos curando En este caso Vamos a tirar a otro ¿Veis? Vamos a bajar la medida En un momento Si tenemos la pena que la medida Pues no recupera Pero lo que hacemos es Lo soltamos Vale Y la ulti de este tipo Es hacer así Es evidente De que cuanto más tenga Más grande Y esto Me temazo Vamos a ver ahora ¿Ves como le baja la vida El pequeñín? Ese boss Así Y esto Es grande Es grande Es grande No se le voy a volar Por eso la reutilización De la ulti Es tan baja Esto viene muy bien Para farmearse Sabri's Arena Lo que haremos Y... Un Robotics Hay dos Robotics salvajes Le he ganado 30 de... Hay dos Un objeto muy poco ixodo xd En ese lugar Vamos a ver Lo he ganado Xd 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 Y es que no se me ha quedado el robot, el robot, el huesito. Vamos a guardar energía, vamos a invocar esto, hay que llegar a la vida a cargar los ciervos. Vamos a empezar el salón para retirándolo, pues ya tenemos que ir tirando. No se porque no estoy haciendo daño, si no me está apoyando nadie, a lo mejor es cuando hay un contacto. Vamos a intentar guardar un poco, mientras que no se cure el tío, no es tu hasta. Lo voy a meter así. Vale. Queda poca vida. Mira, por fin, ha venido un guiri y nos va a ayudar. Vale. En cuanto de experiencia casi subimos. Y vamos a abrir el cofre a ver si nos toca algo bueno. 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 Y bueno, chicos, no sé si lo habéis escuchado desde mi WhatsApp. Y bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy vamos a ir a la base a hacer las cositas. Por lo menos de la colite. Y vamos a buscar un emplazamiento de casa. Y ya os digo cómo va a ser el sorteo. El sorteo va a ser muy sencillo. El vídeo que veáis hoy va a estar durante aproximadamente una semana el sorteo activo. Y básicamente tenéis que, lo primero, estar suscritos al canal, por supuesto. Se va a pasar. Así que... No intentéis engañar. Sois malas personas. Lo segundo que tenéis que hacer es darle un like al vídeo. No cuesta nada. Y un comentario en el que pongáis participo. ¿Vale? Y... Una razón... Por la que os queráis... A ver, yo esto lo voy a hacer con un programa de acero, pero me gustaría. Y una razón por la que queréis llevaros vosotros la más gorda. Aunque de otra manera os voy a hacer el sorteo por una... Una página web. ¿Vale, chicos? Ponéis en el comentario. Participo. ¿Por qué os queríais llevar la mascota? Y... Vuestro nombre de trope. Por supuesto. Del servidor europeo. Es decir, si alguno jugáis en el servidor americano. Porque si hay de Sudamérica. Que lo dudo porque muchos jugáis en... En el servidor este. En el europeo. Y me gusta, ¿vale? Porque es un servidor que juega bastante bien esto que es. Neo Stalter. Un estilo. Esto no sé lo que es. Ah, es una face. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os guste el sorteo. Dadle a like. Que ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.